Feliz Navidad para todos Y de lejos se ve el horizonte Que se aclara siempre más y más A lo hice en la ley de ruin señor Con su canto que bonito de verdad A lo hice en su canto con amor Ella anuncia que vamos pan de mamá A lo hice en su canto con amor Ella anuncia que vamos pan de mamá En estos días nadie tenga distinción Ni extranjero, ni de campo, ni ciudad Vamos todos a divertirnos como hermanos En estos días que estamos pan de mamá Vamos todos a divertirnos como hermanos En estos días que vamos pan de mamá De casa en casa estos días me lo paso Hasta el 30 yo acompañaré A mis amigos que tengan feliz año El 31 me lo paso con mamá A mis amigos que tengan feliz año El 31 me lo paso con mamá Por fin, ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!